Este tema es una versión de Kiko Veneno, se titula Feros, te dice algo así. Kiko Veneno, se titula Feros, te dice algo así. Yo no quiero un gran amor, no quiero sacar el carnet de identidad. Yo creía que mi pollo era feo, pero más feo son los pollo de un ovejo. Que digan bomba, bomba, bomba y me miran que yo no quiero ser de ninguna. Chaque, tarana, guardando penas, ola, papa, va con la sonrisa, lo descompuesta. Todos te quieren hacer muy bien, los mandatitos de amor, tu hijo y no te sueltan. ¡Feo! Yo creía que mis pollos eran feos, pero más feo son los pollo de un ovejo. Que tiran bomba, bomba, bomba y me miran que yo no quiero ser de ninguna. O en este cacho vi, yo creía que el caso era un traficante. Pero es un picado. Los traficantes, los auténticos, elenantes, solo los vecinos y los ministros han pesado. ¡Feo! Yo creía que mis pollos eran feos, pero más feo son los pollo de un ovejo. Que tiran bomba, bomba y me miran que yo no quiero ser de ninguna. Oh, en este cacho. No, en este cacho. Not ahí desde otoils son losmitos, pero va a ser tecnología, lo traficante. Dice claro.